Hola chicos, para compartir el circuito tenéis que ir al engranaje, ir a propiedades y cambiar la visibilidad de private a public. Guardáis los cambios y luego en el mismo circuito le dais a modificar y la url de arriba es la que me tenéis que enviar por correo. Disculpad.